Esta noche quiero presentarles y me estará acompañando a la conducción mi compañera Lina Zavaterina. ¿Cómo están buenas noches? Hola Toño, muy buenas noches, buenas noches, amables invitados. Gracias por estar aquí en este evento tan importante, el lanzamiento de Metrorred en la ciudad de Córdoba, una empresa más del Grupo Cabrejón. Quiero dar la bienvenida al director comercial de Metrorred a nivel nacional, el señor Antonio Yauzaz, por favor. Bueno, pues, una vez más en Córdoba, como hace 27 años por primera vez, esta ciudad me guarda inmemorables recuerdos y una vez más me toca estar aquí y en esta ocasión me toca estar representando a Grupo Cabrejón en el lanzamiento de esta nueva empresa denominada Metrorred y que se dedica al establecimiento, desarrollo de redes de datos que permiten a la industria, comercio y gobierno enlazar sus oficinas a distancias y entregar internet de alta velocidad. Por ahí de noviembre de 2007, en ese afán de complementar su portafolio de servicios, decide adquirir a Grupo Cabrejón, una empresa que ya tenía 10 años en el mercado y que había nacido prestando servicios a todos esos cabres emergentes o empresas de larga distancia, empresas de telefonía local, que surgían como parte del modelo de competencia en las telecomunicaciones en México. Metrorred surge y empieza a prestar servicios de telecomunicaciones a todas estas empresas de las cuales sus marcas comerciales ustedes conocen perfectamente bien, los Alestra, los Axtele, los Avantel, los Maxon, todos ellos de alguna u otra forma usaban a Metrorred como parte de la infraestructura que tenían que usar para poder acceder a sus hogares, a sus empresas, a sus negocios. Finalmente se confirma que la parte más difícil, el elemento más difícil de toda empresa es conjuntar el elemento humano. Hubo que conjuntar voluntades de empresas crecientes, empresas pujante, pero que finalmente se dedicaban o tenían una visión o una atención de mercado totalmente diferente. ¿Cablecom? Atendiendo al mercado residencial a través de sus servicios de contenido, televisión por cable, internet y telefonía. Y Metrorred, atendiendo a la industria, atendiendo al gobierno, atendiendo a las empresas a través de redes de datos y prácticamente telecomunicaciones. Nos damos a la tarea de hacer eso y finalmente logramos tener resultados ya en este año. Hemos abierto Querétaro, hemos abierto San Luis Potosí, hemos abierto Reynosa, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Puebla. Y hoy nos toca finalmente, gracias al crecimiento de nuestras retas del sureste, estar aquí en Córdoba y poder anunciar a partir de hoy la posibilidad de integrar redes de datos en la ciudad de Córdoba que pueden tener como destino final cualquier parte del país o cualquier parte del mundo. Bueno, el traer una red de este tipo a la ciudad de Córdoba, creo, estoy seguro, que pondrá a la industria de la zona, a la ciudad de los 30 caballeros, en la vanguardia de la competitividad a nivel mundial. Es una empresa, Metrorred, hermana del grupo Cablecom, la cual viene a satisfacer las grandes necesidades de comunicación que las ciudades como ustedes de progreso. Porque cada vez que vengo veo agencias de automóviles nuevas, veo más edificios, veo prosperidad. Sabemos que esta crisis nos está pegando a todos, pero los factores de desempleo aquí en Córdoba son mucho menores a los de otras ciudades. Es una ciudad punta, una ciudad con gente indecente. Todo el mundo nos dice buenas tardes, buenas noches y gracias. En otras ciudades lo hacen por la inmensa pobreza que está creciendo. Hoy Metrorred viene a darle un cambio muy grande a lo que son las telecomunicaciones. Unir las grandes empresas de las cuales la mayoría de la gente de aquí de Córdoba está dispuesta a seguir invirtiendo. Mi felicitación. Y es que las redes de promoción y desarrollo son ahora la palanca para las empresas y para los hombres de negocios y para la sociedad para inscribirse en la sociedad del conocimiento. Felicidades a Cablecom. Metrorred abrirá una brecha muy grande para que Veracruz siga latiendo con fuerza. Felicidades.